Buenas, soy Chavinijón y estamos aquí otra vez con el Shogun 2. Recordemos que, bueno, nos habían vuelto a conquistar Bungo. Teníamos aquí un ejército, bueno, para reconquistarlo. No habíamos llegado a tiempo para llegar a la batalla. Y al mismo tiempo estábamos aquí en Buzhen intentando de conquistarlo. Pero bueno, la batalla planea ser bastante equilibrada. Por otra parte, vamos a asediar aquí. Antes de acabar de pasar el turno, ganamos por poco, pero bueno, intentaremos que salgan. Y, a ver, hay aquí tropas. Por el momento. Y, no sé. Lo que voy a intentar es evitar que me vengan aquí también. O Sumi. Tardan mucho en reclutarse. Pero, bueno, es que es eso o es eso. No hay otra. Por moral son las que van mejor y luego las puedo volver a añadir a este ejército de aquí. Y aquí, en este, miraremos de añadirle otra tropa de samuráis. Los monjes y las rebeliones me están llevando loco. Aquí el cristianismo, bueno, es que por mucho que intente mejor, o sea, ir a por él, es que no puedo. Y más si me vienen monjes o misioneros muy, muy calificados. O, bueno, tienen muchas bordes, no, otra cosa no lo entiendo. A ver, por lo pronto, esto. Así que, nada, lo único que nos queda es irnos a los Mori, que los tenemos aquí. Bienvenido. Estoy aquí para escuchar y encontrar una salida beneficiosa a nuestras negociaciones. Una proposición, una solicitud comercial. Siempre es placentero hablar con un amigo. ¿Qué te trae por aquí hoy? Así que, nada, a ver, veamos. Lo que yo no lo sé es, estando con los... Vale, estando con los Otomo, aliados, pensaba que a lo mejor tendrían aquí... Serían también católicos, cristianos, pero bueno, veo que no. Así que, pasemos turno. Aquí no me queda nada más que hacer. Aquí veo más o menos cómo están dispuestos los clanes. Estos de aquí, realmente. Mira, aquí hay otro, los Chosokabe. Pero no puedo abrir más rutas de comercio. Ya que, bueno, solamente dispondrán de dos provincias. Aquí habrá otro clan que tiene estas de aquí. Están los Mori. Aquí arriba deben estar los Date. Aquí tendrían que haber otros clanes más. Y por aquí diría que hay otro, que sería este de aquí. Y luego esta zona del centro diría que están los Taqueda. Más o menos por lo que veo. Pero creo que también están los Oda. Porque he visto pasar algún barco amarillo. Pero bueno, a ver. Intentemos... No sé, intentemos hacer algo. Estoy ya de luchar contra los Otomo un poco cansado. Es siempre lo mismo. Esperemos que mejore ahora nuestra economía con el trato comercial. Ah, mira, los Oda. Esperemos que mejore nuestra economía ahora con el acuerdo comercial con los Mori. Los Hoyo veo que también están vivos. Los Mori siempre son un hueso duro de Roe. Bastante duro. Vale, los Date siguen vivos por ahí. Los Uesugi, o sea, que tienen que tener la parte de arriba. O aguantando como sea. Los Chosokabe bajando por aquí. Le tocan a los Otomo. Que no sé qué harán. Una rebelión. No me lo esperaba. Vamos, creo que es la primera vez que me la hacen. Es un poco cansino. ¿Barcos? ¿Barcos tienen? Un montón. ¡Oh, batalla! Bueno. Veo que tienen muchos arqueros. Bueno, tienen cuatro unidades de arqueros. Tres de lanza y una de samuráis de Dojo. Los vasallos samuráis es lo único que me da un poco de miedo. Bueno. Luchemos. A ver cómo se... Se ve esta batalla. Intentemos de hacerla. Nos queda un bosque a nuestra derecha. A ellos les queda una coltina, pero yo creo que van a atacar. Intentaremos... No creo que vayan hacia el lado lateral que tiene en el bosque. Pero bueno. Veamos. A ver qué hacen. Sí, no creo que vayan hacia... Ni a las colinas. Se mantengan en las colinas. Ni que vengan hacia el bosque. Intentaré que se acerquen. Así no les dejo las colinas. Y puedo luchar un poco de escampado. Intentaré... No sé. Emboscarles o bien con la caballería o con algo. Esto es más bien como el amanecer. A ver. Coloquemos las unidades de samuráis que tienen. Primero todo aquí atrás. Que no me moleste. Coloquemos esto por aquí. Coloquemos... Una de samuráis aquí. Y la otra de samuráis aquí. Los ashigaru los pondremos en medio. Los arqueros... También. Un general... Aquí. Y el otro aquí. Bueno. Más o menos siempre hago la misma disposición. Recordemos. Lo que tenemos que intentar evitar es... Correr. Que vayan caminando. Que no se cansen. Nos atacan cuando está saliendo el sol. Y no le gustará el calor. No quiero avanzar mucho. Pero más o menos a la que estén a tiro es intentar avanzar con los samuráis. Para que no nos disparen los arqueros. No, 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 no. No os voy a dejar. A ver, esto... Que me disparan ya aquí. Con fuego. Uf. Parece aquí que están disparando con cañones. Y no tienen. No. Ha llegado los arqueros. Vale. Vamos a atacar allí. Con la caballería. con esta vamos a atacar aquí al lado que paren de atacar no quiero provocar bajas amigas estos los voy a dejar atrás que ya le quedan 13 están muertos, no casi casi lo siguiente no quiero acabar de perder la ropa vale, esta unidad que venga por aquí ya van cayendo poco a poco aquí que no se escape nadie hostia, como barre la caballería en este juego continuemos ya estamos casi a punto de subir con con la tropa me interesa ver si matando unos pocos más vayan aquí se meten en el bosque pero bueno a ver 240 91 no sé si van a lograr subir ya le daremos un poco a cámara rápida no, no van a lograr subir tienen que matar mucho más pero bueno poco a poco ya se van acercando que nos suba aquí a nivel 6 esto es que ya está en el nivel alto bueno le damos por finalizada la batalla victoria ajustada y veamos habremos conquistado el clan el clan no el castillo el clan no todavía no le quedan ahora 3 provincias si conquistamos esta le quedarán 2 y en mano de los rebeldes pues espero que no me ataquen la otra la que les queda hosti he perdido esta de 13 bueno me atacan la ruta comercial da igual ya no llegaba poco si me puede llegar un poco más mejor no me ataques no por tu padre bueno pero son todo así Garus con Yari se gana esta la podemos ganar hostia es que no quiero mejor los castillos es un es un montón de dinero ahora mismo pero para nada no me interesa ahora por el momento a ver veamos si podemos deshacer el ataque o repelerlo de alguna manera el camión del granjero haciendo uso de herramientas agrícolas se pasa la primavera y hasta que llega el otoño con no me doy tiempo de leerlo bueno veamos tengo bastante zona lo que no se por donde me van a venir son ellos así que miremos a ver me vienen me vienen me vienen cojamos los arqueros los ponemos aquí muy rápido nos vamos a poner ya las tropas colocadas aquí y a ver que nos vengan por ahí no veo nada más o sea viene todo por ahí no nos han dividido a ver avancemos un poco hasta que vengan de verdad vienen todas las tropas aquí ah no mira vienen también bueno da igual si se dividen no pasa nada hostia una de arquero más y lo habría reventado mucho no no Se acercan, o sea que vamos a ponerlo. Ok. Se acercan, o sea que vamos a ponerlo. Se acercan, o sea que vamos a ponerlo. Nuestro general corre un grave peligro, mi señor. Da igual que corra peligro. Madre mía, no tienen visión. Cuando sale este símbolo es que realmente dicen que ha quedado mal por saco, que no tienen visión y que no pueden hacerlo. A ver, por aquí vamos bien. A ver, lo bueno que hay es que son samuráis, o sea son asigaros. Estos frente a samuráis caen muy rápido. El enemigo ha tomado una torre. Bueno, no pasa nada, ha tomado una torre. Tampoco hay que ponerse muy nervioso. Por aquí ya están casi muertos, 87, 219. Me interesa este de aquí, que acabe de morir. Aquí hay que los aguanten de alguna manera. Vacilantes, vale, aquí ya no hay nada. O sea, estos que vengan aquí. Si estos ya se retiran. Ya solamente irme hacia el otro lado. Vamos, en verdad he tenido suerte de que hubieran venido solamente a Sigan. Recupero la torre. Y, ah, nos vamos por aquí. Esto ya ha sido destrozado. Completamente, así que venga para aquí. Miremos estos samuráis. No es tan grande, es que no. Unos asigaros contra samuráis, no. Bueno. El otro, el otro ejército que nos ha salido en Satsuma es un poco más complicado. Es un poco más grande. No, los otros se van todos. Y... nada Otra victoria hecha Estos ni siquiera se han cansado Pero se están enfrentando a dos tropas O sea, ¿qué? Vamos a quitarle el tapón que tienen aquí Madre mía Nada, la molal va a comenzar a flaquear A la que caiga esta unidad Ya está Esta comienza a perder No, era de gente Que se cae para abajo Ya, ya está Se acabó el combate Es que es una cabecina Hostia, que empanamiento la ha pegado Bueno, pues con ese pincho que le han pegado ahí Finalizamos esta batalla Hostia, la verdad que daño Y bueno Viremos a ver cómo nos queda Para las próximas A ver cuándo acabemos de pasar el turno Bueno, dos batallas Bueno, dos batallas Y las dos las hemos ganado Lo que no sé Si habré conquistado la El castillo de arriba Han venido en 1900 Y les han quedado 300 O sea, da igual Este Este de aquí es el único Sabotar Y revuelto cristiano Y la insurrección Intento asesinar Y han atacado la ruta Bueno, yo creo que nada más A ver Si aquí Le acabo de atacar Que me elegirá una tropa Automático Ocupación pacífica Reparamos el castillo El distrito Namban Lo quemamos Pierdo Comercio Pero Da igual Esto de convertir la provincia Al cristianismo No Y aquí Voy a comenzar A perder ¿Qué hemos conseguido? Artículos Para el clan No sé qué hemos conseguido Pero Ya está bien ¿Qué hemos conseguido? Ah, artículos de lujo Bueno Mejoramos aquí Si eso cabe Estos son los Oda Rasgo obtenido General Menos 10% A ser asesinado Bueno, bien Regresa un agente Bueno Me regresa un agente ¿Dónde está el? Este es un 61 Estos Bueno Se va a quedar este aquí De un momento Tengo estos dos Me falta este y este Aquí tengo Otra tropa de asigaros Por si acaso Clan encontrado El informe del intendente Hemos capturado Otra provincia Y ya está Bueno Pues con el invierno Aquí Y la fogata Que le hemos montado Aquí en Bungo Lo dejamos Y nos vemos En el siguiente Capítulo A ver si acabamos Ya de lograr De destruir Al usotomo Que sí que tienen Una armada Muy importante Pero más que armada Son naves mercantes Y al mismo tiempo Bueno Intentaremos De De lograr Algo Aquí dejaré Recrutados Unos asigaros Para que no Haya ningún Levantamiento De la gente Y ya está Nos vemos En la próxima Hasta luego